es de mis reyes opción treinta y dos y baila en zinc vamos y y y y y y y y y And no matter what I do I feel the pain With or without you Demis Reyes Opción 32 Don Jaime Coloma ¿Qué nota para Demis Reyes? Jaime Talento Coloma A ver Demis Me pareció interesante Lo que hiciste, me gustó en realidad Lo que hiciste, mucho Me pareció buena la formación No se veía desordenado como presentaste el grupo Y se vio cohesionado Creo que pocas veces he visto una coreografía Que se vea tan cohesionada como esta Creo que hubo un pequeño detalle Pero que mínimo en realidad Yo creo que tú tienes muchos más recursos Dancísticos que los que ocupaste Y podrías haberlos ocupado Solo por eso Yo te pongo un 6-8 6-8 Bien, buena nota Don Edgardo Harley Edgardo Padre de Harley Padre de Harley Supiste dividir tu presentación en tres Que es como se debe hacer Un principio Un final Y algo en el centro Contundente Me gustó el principio Percusión Ritmo Estuvo todo eso muy bien Me gustó lo del centro Más bailado Con algo satírico De buen humor Y me gustó el final Me gustó mucho Anticlimático Pero potente Poderoso Estoy de acuerdo con Jaime Fíjate Yo creo que solo basta Una pizca de imaginación Para meter recursos técnicos Que sabemos que tú tienes Que no están de más De mis Entiendes Este es un programa En que están concursando No va a estar de más Que metas tres piruetas O un salto Con un giro en el aire No va a estar de más ¿Ok? No trates de ser tan purista No trates de conservarte Tanto en los estilos ¿Ok? Porque nunca va a estar de más Solo por eso Un 6-8 Otro 6-8 Para Demis Reyes Jeanette Pouloa Jeanette Abouloa Abouloa Ya Va de vuelta A Demis Me gustó mucho Me hubiera gustado Sí Que la energía Hubiera ido en aumento Es decir Que en el principio Es suave En el medio Más Y al final Hubiera sido más fuerte Más agresivo Los movimientos Más grandes Como para marcar Mejor el clímax Porque creo que en la música Estaba súper bien marcado Pero creo que podrías haber Explotado más La coreografía Desde ese punto de vista Un 6-7 6-7 Y nos da 6-8 ¿No? Para Demis Reyes 6-7 6-7 Y tanto No lo alcanza Ah bueno Bueno de veras que aquí Como la competencia Es tan estrecha Van todas las décimas Y no se perdona nada 6-7 Por el símbolo rojo Para Demis Reyes